¿Vos me estás cargando? Maxi, Maxi, Maxi. Maxi, mi Maxi. Maxi es mi novio. ¿Qué te pasa? ¡Es mi novio! ¡Basta! Maxi es mi novio. Ayer, Maxi me invitó a comer una cajita feliz a McDonald's y hoy te voy a vos caminando con él. ¡Maxi es mi novio! 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 Me engañaste una vez, nunca supe por qué. No podía seguir y al final te dejé. Mi corazón no aprendió jamás esa lección. Ya no existe ese fuego en mí. ¿Cómo pude quererte así? Solo verte y ya no sé dónde estoy. De repente no sé dónde estoy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahora ya lo sé! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No debí dejarte ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.